Gracias por ver el video. Podemos estar dando bien atrás las vanguardias en este movimiento, existe un esfuerzo de todos vosotros para marchar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡El patrón es nuestro! ¡El patrón es nuestro! ¡Señora de Inocresa! 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 ¡Señ Hijo de México, de ironía, ellos mismos saben que son una caricatura. ¡Espurio, te gritan por las calles! ¡Espurio, te dicen por tu piel! Entraste, como entran los ladrones, como entran los chismones. Puerta de atrás y vayas donde vayas, entrarás por las vallas y saldrás de la historia. ¿Por dónde? Por la puerta de atrás. ¡Pobre pueblo! ¡Cómo aguanta! No hay mal que dure cien años y este ni seis va a durar. Inepto, así lo has demostrado. Pelele es una descripción Borracho de poder embriagado Pelele inepto y embriago Esa es tu corazón Esa es tu corazón